Si hubiera un tribunal para juzgar tu amor, procúrate un letrado defensor que explique tu conducta ante esa gente y sea convincente por favor No sé con qué razón y en nombre de qué ley podrá tu proceder justificar Si tú llevas condena en tu conciencia, seguro esta sentencia escucharás Culpable, si eres culpable, culpable del delito de traición Culpable de matar una esperanza, culpable de mentir una ilusión Culpable, si eres culpable, culpable de engañar a un corazón Que hoy vive desangrado y hecho trizas, muriéndose en la cárcel del dolor Si hubiera un tribunal para juzgar tu amor, procúrate un letrado defensor que explique tu conducta ante esa gente y sea convincente por favor Si hubiera un tribunal para juzgar tu amor, no esperes que te brinde compasión Si tú que no has tenido sentimientos, no puedes pretender ningún perdón Culpable, si eres culpable, culpable del delito de traición Culpable de matar una esperanza, culpable de mentir una ilusión Culpable, si eres culpable, culpable de engañar a un corazón Que hoy vive desangrado y hecho trizas, muriéndose en la cárcel del dolor Culpable, si eres culpable, culpable del delito de traición Culpable de matar una esperanza, culpable de mentir una ilusión